La prefecta del Guayas, Susana González, inauguró una escuela en la comunidad Chuar de Río Limón, en Bucay, como parte del programa de innovación y mejora de más de 90 unidades educativas en la provincia. La unidad educativa Juan López Tibiram de la comunidad Chuar, Río Limón, en Bucay, provincia del Guayas, ya cuenta con innovación metodológica y una infraestructura remodelada, lista para recibir a decenas de niñas y niños de esta comunidad ancestral. No se puede hablar de un futuro sin un presente y estamos apostando al presente de la educación. Lo que nosotros estamos apostando es a un cambio, a una migración que tiene que ver con los niños, con los padres, con los maestros y con el entorno rural. ¿Y por qué hablar de la ruralidad? Porque la ruralidad es maravillosa. Esto forma parte del programa de innovación y mejora de más de 90 unidades educativas en la provincia que lleva a cabo la prefectura del Guayas junto al consorcio inmobiliar Nobis. Son más de 94 escuelas y vamos a ir a 100 escuelas y seguiremos yendo a más escuelas porque sumamos todos los días empresarios con vocación de servicio que logre transformar vidas. Desde Guayas renacemos en educación. Desde Guayas vamos y estamos logrando sensibilizar a otros gobiernos, a otras prefecturas, a otras alcaldías para que se sumen. Este programa también comprende la dotación de mobiliario y de materiales pedagógicos y tecnológicos, así como la capacitación a docentes y familias sobre actividades sociocomunitarias. Jorge Sely, Telegrama Noticias.